Frente a estas cercanías, vaya, cercanías, vamos a tener que hablar de ellas. Es una magnífica ubicación y un gran momento para hablar un poco de lo que está sucediendo con este servicio fundamental para cientos de miles de ciudadanos que todas las mañanas llegan tarde al trabajo, muchas veces no pueden llegar a ningún sitio, porque este servicio público está completamente deficitario, abandonado, porque Pedro Sánchez está más ocupado en renombrar estaciones con hombres de mujer, estamos ocupados en justificar por qué los trenes no caben por los túneles que construyen o cómo ni siquiera llegan algunas comunidades autónomas para luego proponer Interrail. Pues no será desde Extremadura, de donde salgan los jóvenes. Claro, y es que la falta de financiación en comparación con Cataluña es pasmosa, que si me dicen que esa financiación es para sufragar servicios públicos de los catalanes, fenomenal. Pues es que el problema es que esto va para la corruptela independentista, únicamente y exclusivamente para eso. Y por eso, en los momentos más duros de la pandemia, cuando el señor Illa se cebaba con Madrid, ya estaba preparando el camino para ser candidato en Cataluña. Por eso cerró ilegalmente Madrid en base a informes falsos de un comité de expertos que no existía y por eso, con el dinero de todos los contribuyentes, permitían que la fiesta independentista siguiera creciendo en Cataluña.